Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real, my This is real gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Preféreme si lo viejas con la blockbasta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta love, love Baby, girl Esto es real gangsta love How you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa-pa-pa-pam-pam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene de food con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gold, man, let's get it done Esto es real gangsta love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma to' gangsta love Que tú tienes para mí Tengo to' para vos La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' gangsta love Y sé que to' gangsta don't, huh? Como papado Quiere que la lleve pa' las islas galapagón, huh? Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tú cuento, vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa-pa-pa-pam-pam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene de hood con azúcar bombón This is real gangsta love Angie, don't need the gun, Mike, let's get it done Esto es real gangsta love